La receta que vamos a hacer, que es de rape imperial, necesitamos un buen... ...cuando de tener unas buenas raspas, principalmente de pescado blanco. En una olla de capacidad grande, vamos poniendo todas las raspas, en este caso son unas raspas de gallo magníficas. Le ponemos como un litro, un litro y medio. Llevamos al caldo, un poquito de apio, un puerro, alguna zanahoria más y un poquito de vino blanco seco. Lo salamos y lo dejamos cocer. Nunca más de 20 minutos. Pero es importante que limpiemos esta espuma que se forma en la parte de arriba. Vamos a colar, hemos colado el caldo, lo probamos y rectificamos de sal, porque en este mismo caldo vamos a cocer los magníficos, lo moderna que tenemos. Y cuando vuelva a hervir, contamos 3 minutos. Vamos a preparar un fumé de gambas, o de la postina o en este caso. Entonces para ello es importante, vamos a utilizar primero las cabezas, las cascadas. Un poco de agua, tampoco en exceso para que el fumé quede bien concentrado. Y le añadimos las cascadas, lo dejamos cocer unos 5 minutos. Para hacer al vapor estos mucillones, entonces vamos pelando bien, quitando todas estas palmas, que luego será también más fácil cuando se hagan. Pero para quitar todas las palmas. Aprovechando el fumé que está hirviendo, lo colocamos encima, la vaporera, y vemos que algunos están perfectamente abiertos. Una vez que las cabezas y todas las cascaras de los blancostinos o las gambas, lo que hayamos elegido, esté cocido, lo trituramos con la turnis. El fumé triturado, ahora lo vamos a colar, para que todos las cascaras y todas las cabezas, se usan bien, para extraer bien todo el jugo y todo el coral de las gambas. Ponemos un poco de aceite, y como está muy caliente, le añadimos las gambas, las calciaremos. Una vez que tenemos los mejillones limpios, los mezclamos con las gambas, y lo vamos a sacar antes de partirlas. El rape lo vamos a sacar con las gambas, que hemos procesado antes. Y vamos a incorporar el fumé de gambas, y lo vamos a dejar repasar. Vamos a espesarlo, para que se nos quede una textura ni líquida ni espesa. Tiene que ser una salsa lavada. Cuando el ajo está bien dorado, le echamos una o dos cucharaditas, que nos guste. Cuando el aceite con el ajo y el pan empiecen a estar bien dorado, añadimos el rape y las gambas. Así es que ese pan se quede infuscado en el rape y en la gamba y quede como una cosquita. Para montar el rape imperial, ponemos de una forma coqueta, así en el centro, que quede bien la costrita del pan frito con el ajo, y añadimos la salsita. ¡Ahora! Gracias.